Hoy En esta canción Un ritmo Me dijo tu nombre Torpes en mi boca Se avalanchan estas palabras Que te quiero dar Son de tu cuerpo Y de mi amor No Puedo detener Impulso Ansias mi nombre Por ti Sabor Este amor Te absorbe Nena por favor No me lo juntes Que decoró No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.